Hola, algunos colegas de San Juan me habían pedido el video de esta conferencia titulada La matemática subyacente a la pandemia en Argentina, certezas e incertidumbres en el marco del CICSI en noviembre del 2020. Aquí les voy a dejar el link de esta conferencia y en la descripción del video les voy a dejar el link de trabajos de Daniel Patiño que a mi criterio es quien sabe más en San Juan de estos temas. Bien, gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.